Buenas tardes, les saluda Santiago Mata en el canal Centro Europa. Si en el vídeo anterior hemos visto cómo fue la obediencia de Benedicto XVI al Papa Francisco, según el libro de Gainsby, ahora vamos a ver cómo esa relación se estropeó por culpa del Cardenal Sarag. Cómo se complicó la relación entre Benedicto XVI y el Papa Francisco por la manipulación que hizo el Cardenal Sarag, por el intento del Cardenal Sarag, de influir en Francisco por medio de Benedicto. El cuarto y más complicado apartado de este capítulo sobre las relaciones entre los dos papas lo tituló Gainsby en el lío de Sarag y lo define como la bomba mediática que explotó repentinamente el 12 de enero de 2020 al publicar el diario francés Le Figaro una entrevista en la que el Cardenal Robert Sarag anunciaba que había escrito un libro a cuatro manos con Benedicto XVI sobre el sacerdocio y que según una de las preguntas del periodista habría sido escrito en defensa del celibato sacerdotal rogándole al Papa Francisco que no cambie esta regla en la iglesia, con lo cual se haría en palabras de Gainsby un juicio de fondo se entiende que negativo sobre lo que presuntamente iba a hacer el Papa Francisco. Hay que precisar que el Cardenal guineano Robert Sarag era entonces prefecto de la Congregación Vaticana para el culto divino y los sacramentos. La crítica iba más bien referida al documento final del sílodo de obispos sobre la Amazonia elaborado a fines de 2019, cuyo punto 111 sugería ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un fructífero diaconado permanente y reciban una adecuada formación para el sacerdocio pudiendo tener una familia legítimamente constituida y estable. Recuerda Gainsby que tanto Pablo VI como Juan Pablo II habían confirmado la oportunidad de la norma del celibato sacerdotal frente a supuestas excepciones que luego podrían convertirse en norma. En 2006, siendo Papa Benedicto XVI, el Cardenal brasileño Jumes había vuelto a sugerir la posibilidad de ordenar a varones casados, por lo que fue llamado a Roma y se emitió un comunicado de prensa aclarando de nuevo que ese tema no estaba en discusión. Lo que Gainsby llama Lío de Sarag se debía a que aunque Benedicto XVI escribió algo sobre el sacerdocio y se lo entregó a este cardenal, no tenía ninguna intención de influir en el documento final del sínodo sobre la Amazonia que se debía haber publicado a fines de 2019. Sin embargo, la publicación se retrasó hasta el 12 de febrero de 2020 por lo que la intención del cardenal Sarag al conceder esa entrevista el 12 de enero sí era supuestamente presionar de algún modo al Papa Francisco. Ese mismo 12 de enero recibió Gainsby en un ejemplar del libro y así cuenta su reacción. Nada más abrir el sobre se meló la sangre. En la tapa destacaba en la parte superior el nombre Benedicto XVI del mismo tamaño que el del cardenal Sarag y las imágenes eran dos fotografías de ellos, una al lado de la otra. Incluso la de Benedicto todavía era de la época de ser Papa con la capa claramente visible. Para justificar la doble firma había sólo una enigmática aclaración, texto escrito por el cardenal Robert Sarag leído y aprobado por Benedicto XVI. Se organizó lo que Gainsby llama prevista tempestad mediática al publicarse este libro antes que el documento sobre la Amazonia. Benedicto XVI quiso hacer una aclaración pública y por eso el 14 de enero las agencias publicaron un comunicado pidiendo a los editores del libro que quiten el nombre de Benedicto XVI como coautor de dicho libro y que quiten también su firma tanto de la introducción como de la conclusión. Ya que aunque el Papa Emérito sabía que el cardenal Sarag estaba preparando un libro y el propio Benedicto había enviado su breve texto sobre el sacerdocio autorizando a que lo usara como quisiera no había aprobado ningún proyecto de libro con doble firma ni había visto y autorizado la portada. El Papa Emérito calificaba lo sucedido de malentendido sin poner en duda la buena fe del cardenal Sarag. En vez de cumplir simplemente con lo que se le pedía Sarag publicó un comunicado afirmando que el 19 de noviembre había enviado a Benedicto XVI el libro tal como se publicó a lo que Gaines Wayne replica que en aquel envío no había ni rastro de la portada si bien no niega que Benedicto recibió el resto del libro tal como se publicó. El error, insiste Gaines Wayne, no estaba en el texto sino en la forma, en la modalidad de la publicación. Sarag pidió ver a Benedicto XVI y éste quiso que en la entrevista estuviera presente Gaines Wayne el cardenal se presentó con un proyecto de comunicado en el cual el Papa Emérito debía afirmar apruebo y acepto todo lo que se contiene en este libro titulado desde lo profundo de nuestro corazón y agradezco al cardenal Sarag que lo haya publicado como lo ha hecho incluida la portada. Benedicto XVI pidió a Sarag que le dejara una hora para reflexionar y eventualmente reformular el texto y cuando Sarag regresó, Ratzinger le explicó que había hecho algunos ajustes sustanciales en particular eliminando la referencia a la portada y aclaró que su estatus de Papa Emérito no le consentía la publicación del texto sin tomar contacto con la Secretaría de Estado y con el Papa Francisco. A pesar de todo lo anterior, al despedirse de Gaines Wayne el cardenal Sarag le pidió que por cortesía no dejara caer en la papelera este comunicado, ante lo cual, dice el secretario del Papa Emérito haber reaccionado con decisión y contestado Eminencia, ¿piensa usted que si Benedicto me confía un encargo yo podría engañarle? Así que esa misma tarde llamó al sustituto de la Secretaría de Estado arzobispo Edgar Peña Parra quien al día siguiente vio al Papa y comunicó a Gaines Wayne El Papa Francisco ha decidido que no se publique el comunicado Usted debe contarle esto a Sarag y decirle que por ahora no haga nada Pero Sarag no se había quedado callado y después de su encuentro con Ratzinger había publicado en Twitter mensajes contra lo que llamaba falsas polémicas en torno al libro y afirmando que en su reunión con el Papa Emérito Benedicto XVI hemos podido constatar que no hay ningún malentendido entre nosotros He salido de este hermoso encuentro muy feliz, lleno de paz y coraje Una acción que Gaines Wayne califica como totalmente inoportuna Los editores franceses, en concreto el director editorial de Fayard llamado Nicolas Diat, no solo no cambió una coma sino que exigió a la editorial italiana que había adquirido los derechos que mantuviera la portada y el texto como en la edición original Al final parece que Benedicto se hubiera resignado a dejar las cosas como estaban Así dice Gaines Wayne que el 22 de enero se emitió un comunicado tranquilizador enfatizando que la introducción y la conclusión fueron escritas por el cardenal Robert Sarag y fueron leídas y compartidas por el Papa Emérito lo que significa que Benedicto XVI no había expresado ninguna objeción al texto también porque el contenido no era original e innovador En este octavo capítulo sobre las relaciones entre los dos papas de Gaines Wayne el más interesante capítulo es probablemente este quinto titulado Las explicaciones de Benedicto resume las explicaciones que el Papa Emérito dio al Papa Francisco sobre su escrito acerca del sacerdocio publicado por el cardenal Sarag Lo hizo en una carta del 17 de febrero de 2020 Es decir, apenas 5 días después de recibir el texto de la exaltación querida Amazonia que el Papa Francisco le había enviado explica Benedicto alrededor del 20 de julio de 2019 había comenzado a preparar un texto sobre el sacerdocio católico sin intención de publicarlo sino solo por mi interés personal La razón fue que el Concilio Vaticano II en su excelente decreto sobre el sacerdocio católico no había tocado el punto central de la controversia con Lutero a saber, el hecho de que la Iglesia Católica a finales del siglo II o principios del III había comenzado a considerar el ministerio de los presbítoros y los obispos también como un sacerdocio y no solo como un ministerio pastoral como consecuencia de que la Sagrada Eucaristía no era considerada solo como cena sino como presencia y participación en el sacrificio de la cruz Esta interpretación católica, según Ratzinger, habría sido puesta en duda por algunos al ver que el Vaticano II no especificaba que la misa fuera un sacrificio lo que habría dado pie a que ciertos teólogos favorecieran la interpretación de la misa como solo cena En consecuencia, continúa la explicación de Ratzinger a Bergoglio tampoco los misterios de la Iglesia serían ya considerados como un sacerdocio sino solo como servicio pastoral Si bien esta posición entre los teólogos católicos ha permanecido marginal la cuestión aún no está definida con suficiente claridad dice el texto de Benedicto Deja el Papa Emérito la reflexión teológica para contar como el 5 de septiembre de 2019 le llevó una carta al cardenal Sarag quien le pedía una reflexión sobre el sacerdocio con particular atención al celibato, a la obediencia y a la pobreza Ratzinger entonces completó las reflexiones que había comenzado y se las envió a Sarag el 12 de octubre según su propia expresión por si tuvieran alguna utilidad Por su parte, Sarag escribió a Benedicto XVI el 31 de octubre de 2019 sin precisar si lo iba a publicar pues decía estar estudiando el mejor modo de presentarlo y hacerlo conocer a los sacerdotes y a toda la Iglesia Recuérdese que Sarag era prefecto de la congregación para el culto divino así que no había por qué suponer que fuera a editar un libro podría elaborar otro tipo de material de uso interno para la formación de los sacerdotes Esta aclaración es mía, no de Genswin No obstante, el 20 de noviembre Sarag ya había concretado que pensaba publicar un libro para el 6 de enero de 2020 Cinco días más tarde Ratzinger no ponía reparos a la publicación y al copiar este dato Genswin subraya que para entonces ya se suponía publicada la exhortación Querida Amazonia y que Ratzinger en su explicación a Francisco aclara que quiso tratar el problema del celibato sin entrar en las disputas actuales En definitiva, el interés de Benedicto había sido intelectual y formativo en el plano de los siglos y se le había mezclado en una polémica contra su voluntad El final de su carta a Francisco del 17 de febrero de 2020 expresa, según Genswin, la amargura sufrida por el Papa Emérito con esta frase Ya he decidido no publicar nada más durante mi vida en esta tierra Santo Padre, espero haber aclarado la historia de mi texto para el libro del Cardenal Sarag y sólo puedo expresar mi tristeza por el abuso de mi artículo en la discusión pública Aún echarían más leña al fuego algunos como el batiganista Sandro Magister que el 12 de febrero había comentado la exhortación querida a Amazonia proponiendo lo que Genswin denomina una conexión indebida e incorrecta La curiosidad que surge inmediatamente, dice Magister es por tanto comprender en qué medida ha influido en la exhortación el bombazo escrito por el Papa Emérito Benedicto XVI y el Cardenal Robert Sarag en defensa del celibato clerical publicado a mediados de enero Como colofón refiere Genswin que el 27 de febrero de 2020 visitó a Sarag en su apartamento y en presencia de otro sacerdote como testigo le preguntó por qué no había cumplido su promesa de cambiar lo que Benedicto XVI le pidió a lo que el Cardenal respondió que le había informado de todo a Nicolás Díaz y que este último era el responsable y cuando le expresé toda mi decepción por su comportamiento que nos había dañado mucho tanto a Benedicto como a mí tartamudeó que sólo podía disculparse por lo que no era en absoluto su intención Último apartado de este octavo capítulo del libro de Genswin sobre las relaciones entre los dos papás se titula el prefecto reducido a la mitad este sexto apartado se refiere en concreto al cambio de las competencias del prefecto de la casa pontificia que es el cargo de Genswin quien constata que no se pudo crear el clima de confianza adecuado adecuado entre el nuevo pontífice y yo me sentí humillado dice Genswin en referencia a eventos a los que debería haber asistido acompañando al papá Francisco por razón de su cargo pero a los que éste le dijo que no fuera al mismo tiempo no le permitió que diera explicaciones a la gente que le preguntaba por qué no iba de modo que se difundió el buro de que había caído en desgracia cuando le comentó a Francisco esa sensación de humillación el papa dice Genswin me respondió que yo tenía razón y que no se había dado cuenta del asunto se disculpó pero luego agregó que las humillaciones son muy buenas un paso en la misma dirección fue privarle del uso del apartamento que como prefecto debía tener Genswin en el palacio apostólico y que en cambio ocupó el arzobispo Paul Richard Gallagher cuando Genswin se lo recordó en enero de 2020 Francisco le dijo de ahora en adelante quédese en casa, acompañe a Benedicto que le necesita usted sigue siendo perfecto pero desde mañana no vaya al trabajo cuando Genswin respondió que no lo entendía y que sólo podía aceptarlo por obediencia el papa Francisco añadió esa es una linda palabra lo sé porque mi experiencia personal es que aceptar por obediencia es algo bueno tampoco sobre este punto de dejar de asistir al trabajo le permitió Francisco que diera explicaciones y en consecuencia estas fueron sustituidas por rumores quien sí habló sobre ello con Genswin fue Benedicto XVI quien comentó medio en broma irónicamente parece que el papa Francisco ya no confía en mí y quiere que seas mi guardián el papa emérito en la misma carta del 17 de febrero de 2020 en que explicó a Francisco la historia de su texto sobre el sacerdocio vino a decir que si quería castigarle no lo hiciera sufrir en su lugar al prefecto Genswin ahora me tomo la libertad de expresar también una petición el alzobispo Genswin sufre profunda y cada vez más bajo el peso de su estado exterior sin perspectivas de resolución me atrevo pues a pedir a vuestra santidad que aclare la situación con una conversación paternal por mi parte solo puedo decir que Monseñor Genswin no participó en la elaboración de mi contribución al libro del cardenal Sarag Genswin comprendió de inmediato la gravedad de lo que hizo Sarag y aclaró con fuerte insistencia la inaceptabilidad de esta presentación pero Francisco no cambió nada de modo que en otra conversación el 23 de septiembre de 2020 Genswin le dijo que entendía mi suspensión como un castigo pero él me respondió que no era así y le aconsejó que no hiciera caso a los periodistas ni comentaristas hay tantos que escriben contra usted o contra mí pero no merecen consideración añadió el consejo de que no hiciera proyectos de futuro sugiriéndome que me dedicara a alguna actividad pastoral lo que Genswin comenta diciendo que le parecía contradictorio con el argumento de cuidar de Benedicto XVI que le había presentado al mandarle que no fuera a trabajar luego una vez más decía el prefecto me contó algunas de sus vivencias agotadoras en Argentina diciendo que las veces que le habían detenido lo ayudaron a madurar el último dato relevante es la publicación de la constitución apostólica Predicate Evangelium en 2022 que reducía a la mitad las competencias del prefecto de la casa pontificia que ya no asistiría al papa en sus viajes dentro de Roma o Italia como precisaba la anterior constitución Pastorumonus de 1988 sino sólo en sus desplazamientos dentro del territorio vaticano termina Genswin diciendo que por su trabajo en el pasado junto a Ratzinger lleva una marca de Caín que le identifica, añadiríamos que como malo para muchos a la que no renuncia porque dice no olvido mis convicciones y no hago planes de carrera es decir, que no piensa renunciar a esas convicciones para caer bien a quien pueda favorecerle hasta aquí el resumen de este octavo capítulo del libro de Genswin dedicado a las relaciones entre los dos papas me parece que aunque pone en evidencia algunas acciones del papa Francisco que pueden parecer injustas o al menos descorteses deja también claro que su trato con Benedicto fue correcto excepto quizá e indirectamente al castigar a Genswin por lo que había hecho mal el cardenal Salah eso sí, parece indudable que la figura de Benedicto XVI brilla con luz propia y alguno podría interpretar esto como hacer de menos al papa Francisco pero la verdad no puede ser acusada de ofender ni menos cuando muestra la santidad de una persona y la santidad tampoco puede ser molesta sino digna de admiración e imitación así que más que resaltar los aspectos que pudieran parecer negativos me parece que de esta historia que hay que agradecer a Genswin que haya contado podemos todos extraer lecciones para mejorar muchas gracias les saluda de nuevo Santiago Mata desde el canal Centro Europa y hasta pronto